Música Dice quizá como nadie había querido Te amé con esa pureza que ama a un niño Dice quizá como nadie había querido Te amé con esa pureza que ama a un niño Pero te vi partir, te burlaste de mí Pero te vi partir, te burlaste de mí Tito corazón, no te voy a culpar Corazón de asfalto si no sabes amar Tito corazón, no te voy a culpar Corazón de asfalto si no sabes amar Me dejaste el corazón herido Voy a tratar de ya nunca recordarte Pero me engaño yo siempre voy a amarte Voy a tratar de ya nunca recordarte Pero me engaño yo siempre voy a amarte Pero te vi partir, te burlaste de mí Pero te vi partir, te burlaste de mí Tito corazón, no te voy a culpar Corazón de asfalto si no sabes amar Tito corazón, no te voy a culpar Corazón de asfalto si no sabes amar Corazón de asfalto si no sabes amar Corazón de asfalto si no sabes amar Corazón de asfalto si no sabes ar